Estamos de regreso con más de los reyes en el mambo a través de la televisora de Chacho. ¿Para otra vez tú? Ah, que vale, por la gente que nos está... ¿Dónde vas tú? Pues ya, vale. ¿Y el daño lo ha saludado últimamente? Sí, sí, ya. Hace un rato se asomó y dijo, no escucho Carolina, pero yo sí. ¿Y que por favor va a decir? No, que le dijimos que no, el daño, hoy no. Hoy tenemos música venezolana en nuestra casa. ¿Te gusta el rock and roll? Sí. ¿Qué grupo te gusta? Yo tengo unos 600 discos siempre conmigo. Más o menos. Por allí. No alcanzo a escucharlos todos, pero escucho todo tipo de música. Tú puedes aprender del género musical muchísimo si escuchas diversidad de música. ¿Algún artista que admire por su trabajo, independientemente del género musical, por la trayectoria, por la fortaleza? ¿Tú sabes? No, tengo varios, varios artistas. Por ejemplo, David Bisbales ha sido muy consecuente con su carrera. Es un nuevo valor y sin embargo ha demostrado que tiene una energía increíble. Sí, ha crecido mucho. Admiro mucho al señor Juan Gabriel. De verdad que Alberto Aguilera Valdés Rojas, como es su verdadero nombre, ha hecho mucho por su música y es un excelente compositor. De mi país, admiro a Reinaldo, a Armando Martínez, a mi género como tal. Y a muchísimos artistas como Don Simón, como Ricardo Montaner, o sea, que por ahí están alados en territorio nacional. Qué bueno. Un artista que te haya marcado muchísimo en toda tu carrera. Mira, pienso que Simón Díaz ha dejado un legado extraordinario en el desarrollo de la música a nivel mundial. Ha sido uno de los cantantes más interpretados en voces de otros artistas internacionales. Y de verdad que eso es digno de admirar, que Dios me le dé toda la salud posible. Sabemos que en estos momentos está pasando por unos malos momentos, pero estoy seguro que se va a mejorar. Así es. Y si no se nos mejora, si se marcha, porque Dios lo ha querido decir así. Cuando la gente ha hecho su trabajo completo en la vida y Dios decide llevárselos o llevarlos a su lado, es porque ya la obra está completa. Así que las cosas no son fortuitas, es un gran maestro además. Y seguir haciendo el trabajo donde esté. Mira, nosotros tenemos una encuesta, Bernard Pivot es un francés y queremos hacer referencia a él. Es un personaje muy interesante porque él enseñó al mundo de la televisión ciertas técnicas. Y luego de tantos años de experiencia, este personaje descubrió que hay ciertas preguntas que se le hacen a los invitados y se descubre un perfil. ¿Y quién es Bernard, el amigo que habría? Bernard Pivot. No, en realidad es amigo mío. En realidad vendría siendo un compañero mío. ¿Compañero tuyo? Ah, caramba. Vamos a conocer a Bernard Pivot. Yo creo que yo no tengo compañero. Sí, está bien, está bien. Tú tienes a tus amiguitos. Este es el cuestionario de Bernard Pivot. Bueno, son nueve preguntas, respuestas rápidas, sin pensarlo mucho, por favor. Yo no soy tan bueno para responder rápidamente. Un instante, eso es. Siempre me tomo el tiempo. Como estamos en televisión, lo intentaré. ¿Cuál es su palabra favorita? El éxito. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? El fracaso. ¿Qué es lo que más te causa placer? El sexo. ¿Qué es lo que te desagrada? No me van a decir nada. Pero vas volando. Pero te pasa que el sexo da mucho placer. Hay muchas cosas que tienen placer. Yo creo que con todo nuestro amigo Poindexter. La mayoría de personas, como son adultos, responsables, los que pasan por este apartamento, todos coincidimos en que el sexo es lo que da más placer. Entonces no estoy solo. No te lo voy a cuestionar, ni voy a llamar a Freud ni a Poindexter. A ninguno de esos. Lo que me preocupa es que va muy rápido para tomarse el instante para contestar. Adelante. Bueno, son nueve. ¿Cuántas llevo? Seis. Llevas cuatro. Llevas cuatro. Llevas cuatro. ¿Qué es lo que más se desagrada? La mentira es cuando la descubres. Toda mentira se descubre. Llega el momento en que... Bueno, hay mentiras que no se descubren y a nadie le molestan, pero cuando la descubren molestan mucho, mucho. Mucho. ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es el sonido de ruido que más placer te causa? Los aplausos. ¡Bravo! 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 Los aplausos. Es un sonido espectacular. A mí también me gustan los aplausos. Aquí no lo gustan. Te llenan los aplausos. Mucho. El aplauso va por dentro. ¿Cuál es el sonido de ruido que más te aborrece escuchar? Bueno, no soy partidario de escoger un sonido que me desagrade. Tú eres ruidofóbico. Sí, pero si de repente me colocan una corneta durante un minuto al traje de mi carro, puedo llegar a decir una mala palabra. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Bueno, lo que me hubiese gustado ejercer, la estoy ejerciendo actualmente, que era producir conciertos, producir artistas, y eso lo estamos haciendo con mi compañía. Tenemos una compañía que fundamos en el año 2004 y estamos haciendo conciertos, estamos presentando artistas nuevos, promocionando nuevos valores y un buen equipo de trabajo. Productores. Me gusta la televisión. ¿Te he visto? ¿Qué? Es increíble. Sí, sí, sí. El Cristo que llevas a cuesta. Exactamente. Es una responsabilidad fuerte. Alexander que se va a tener. Se escuchan durante un evento de eso, es verdad. Cuéntanos, ¿qué profesión nunca ejercerías? ¿Qué profesión nunca ejercería? No sé, camarógrafo será. Véngale con la camarita. Véngale camarita con la camarita. Yo creo que toda profesión es yo. Mira, mira, ahí está. Toda profesión tiene de todo un poquito. De todo un poquito. Y tiene basamentos y tiene... Cada quien la adopta como tal. Qué bueno. La última y yo creo que la mejor de todas. Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera? ¿Él a mí o yo él? No, él a ti. ¿Cómo te gustaría que él te recibiera? Bienvenido. Me encantaría que me dijera bienvenido. Welcome. En el idioma que sea, pero que me diga bienvenido. Y de repente yo lo reciba con una... A ver, pues, y a propósito de copla... De cómo nos cantamos. Pero ya, yo quisiera pedirle algo bien particular a Alexander. Pero yo sé que Alexander es un hombre que improvisa. Es como un rapero, pero del llano, chico. Pero con eso nos vamos. Claro, por supuesto. Una copla de los reyes. Ya nos conocimos en radio. Ahorita, por favor, que todo el mundo te vea. Gracias. Y de todo arranca el 4 con un corojo genial. Estamos en los reyes del Mámbolo que se hacen respetar. La televisora del Táchira esa que sabe mandar. Aquí tienen a Alexander Acosta que está repleto de humildad. Aquí tienen a la bella Luisa como la pueden mirar. Y a mi bella Carolina que me espere que voy a embarcar. La música venezolana que siempre será inmortal. Yo no sé quién es el que pregunta, no sé quién es el que puede preguntar. Le deseo para ustedes una gran felicidad. Y aquí tienen un cantante con el que pueden contar. Estoy lleno de emoción, hoy me pude emocionar. Le deseo mil éxitos y que no se cansen de triunfar. Soy Alexander Acosta, el cantante popular. El cantante que hace tiempo los quería saludar. Las preguntas que le respondí, mejor que se las tenga que grabar. Porque si me las pregunta otra vez, no le puedo contestar. Mira, quédate con nosotros. Vamos a comer una disquita para terminar la reacción. Se te complicó. Para tener un horario cruzado. Unas arepitas. Arepitas me he dicho. Una pequeña cena. Vamos a invitar a Carolina y todo lo demás. Cuídense mucho, vale. Gracias por quedarse con nosotros, acompañándonos aquí en el apartamento. Nos quedamos con Alexander. Y nos encontramos mañana en Más de los Reyes del Mambo. Pa que lo boquen. Chao, que Dios les lo indica. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.